Fue todo un fervor en la cancha y en las gradas del Southampton, un aficionado fue captado cuando celebró de manera efusiva teniendo en la mano una prótesis de una de sus piernas. La situación la meritaba. El Southampton venció 3-1 al Western Bromgeat en la vuelta a las semifinales de la Championship. En la ida quedaron 0-0. Con ello, el cuadro local consiguió un boleto a la felicidad. En la ida quedaron 0-0. Con ello, el cuadro local consiguió su boleto a la final de Wembley donde se disputará un boleto a la ascenso a la Premier League. Las cámaras captaron el momento exacto en que el aficionado festejaba alzando sus prótesis y al mismo tiempo, el Southampton lo difundió en redes sociales. Habrá que esperar si el aficionado va a Wembley y repite el festejo con su prótesis. Leeds y Southampton disputarán el último boleto en disputa para acceder a la Premier League el próximo domingo 26 de mayo a las 8 de la mañana, tiempo en la Ciudad de México. Música 覺得PD Leeds Noticias Música 呃 G8